hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal en este día vamos a les voy a enseñar cómo hacer un girasol quédense hasta el final y suscríbanse gracias por si les gusta este vídeo denme una manita arriba gracias por ver este vídeo en esta ocasión les voy a enseñar cómo hacer un girasol espero que les guste que aprendan yo ya lo tengo empezado con mis hojas verdes ahorita vamos a empezar a hacer el centro del girasol yo estoy usando café color café le vamos a poner un poquito de color naranja y para intensificar el centro le voy a poner un poquito de negro para que se note más el centro y un poco de blanco para darle ese efecto que tiene en el centro con las pequeñas tocaditas así le vamos a hacer efectos de puntitos ahora vamos a empezar con los pétalos lo estoy usando es anaranjado es anaranjado y 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 así vamos a ir haciéndolo con todos los pétalos y así vamos a ir haciéndolo con todos los pétalos y y y en este lado como quiero que se note donde donde está cada pétalo le voy a intensificar con con café para que no se confunda el y 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 luego esperen a que se orie poquito y luego dan otra para que se le note bien. Ahora le vamos a dar intensidad con la sombra café. Ahora le vamos a dar intensidad. Y ahora le vamos a poner la luz. Con blanco vamos a ponerle un poquito. Y ahora le vamos a dar intensidad. El blanco para hacer este efecto. Tómense su tiempo para que les quede bien. Háganlo con cuidado. Y ahora le vamos a dar intensidad. Y así es como queda nuestro trabajo. Espero que les guste y que aprendan a hacerlo. Y los veo en otro video. Denme manita arriba si les gustó. Hasta luego.